Y no queremos eso ¿Qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal En el cual ahorita me encuentro enfrente de un lago que apesta a c... Apesta a pescado O sea, más bien apesta a caño Neta que está súper asqueroso el olor Quise venirme para acá porque dije, enfrente del lago, tranquilax Vi a los niños que se estaban metiendo al lago, güey O sea, no voy a voltear la cámara Pero habían niños, de hecho lo van a ver en el video Cuando me acerqué al lago, obviamente lo grabé Había niños dentro del lago, güey O sea, metiendo los tobillos ahí casi casi a las rodillas les llegaba el agua Y el agua, güey, neta que huele súper asqueroso Pero bueno, X Bienvenidos a este nuevo video El video de hoy, amigos Nos vamos a ir a dar un recorrido por la ciudad de aquí de Emonton, Alberta Ubicada, como ya se los he dicho, aquí en el país de Canadá En esta ocasión no vamos a ir en la bicicleta que siempre voy Voy a ir en la bicicleta, la cual es la que les voy a regalar Amigos, voy a hacer una pequeña pausa para ponerles en contexto este video Este video se grabó en Canadá, ahorita yo ya estoy aquí en México Ahorita al estar editando el video me di cuenta que no tiene un contexto bien Ya que recuerdo que cuando pasó esa escena Decidí irme de ese lugar rápido y ni siquiera iba hablando No solamente me fui así de la nada y dije Vámonos, vámonos, vámonos A lo que voy, amigos Yo estaba en un bosque de Canadá Estaba paseando en la bicicleta a gusto Y de la nada me perdí, ¿verdad? El bosque estaba lleno de gente No todo el bosque, pero sí había gente, ¿verdad? Paseando unos patines Me perdí a última hora Me encontré con una señora a la cual le pregunté Decidí llegar con esa señora Porque fue la primera que vi que iba caminando Así que decidí llegar Le pregunté que dónde quedaba el centro Ya que yo me quería regresar al centro De ahí es de donde yo venía Así que quise regresar allá, ¿verdad? La señora me dio la dirección Me dijo que me fuera por tal Por tales callejones y así, así, así Se me hizo raro Como ella de la nada empezó a ver que yo traía mochila Que pues estaba perdido Se dio cuenta que yo estaba perdido Y que no era de ahí Aparte porque yo no tenía bien el inglés Y luego supo que no era de ahí, ¿verdad? Eso fue así como que le prendió el chip y dijo Este cabrón es para mí Y pues me mandó a tal lugar Yo decidí irme por donde ella me mandó Para no perderme Y llegué a un lugar que estaba bastante grafiteado El cual ese lugar yo ya lo había grabado en un video Cuando grabé ese video pues me quedé con ganas de fotos Así que dije, ah, pues mira Volví a llegar a este lugar Déjame tomar ahora sí unas fotos Al momento de estar yo sacando las fotos Llegó la señora Ahí va La señora sabía lo que hacía Ella lo hizo con plan con maña Para mandarme a ese lugar Yo, ahí van a ver que En ese momento estoy sacando Apenas las cámaras y todo eso Y pues se le hizo fácil Llegar hacia mí Y ella estaba acompañada Yo alcanzaba a escuchar voces En ese lugar del bosque Ahí van a ver como la señora O sea, están bien tontos Para robar Y para lo que quieran hacer Ahí van a ver Cómo es que la señora empieza a voltear Luego, luego empieza a voltear A ver si ya venía alguien para acá A ver si nadie estaba viendo Ella me quería hacer algo Y a última hora No se alcanza a escuchar en la cámara Pero escuché que Que alguien le gritó que si ya Que eh, ready, ready De que ya estás lista Y ahí fue cuando le dije ¿Sabes qué? Me tengo que ir Y guardé la cámara Y decidí irme Ahí van a ver qué onda Pero esa señora Me estaba poniendo una trampa Obviamente se dio cuenta Que yo no era de la ciudad Que estaba perdido Y se quiso aprovechar De la situación Así que para que tengan Mucho cuidado Cuando pregunten Sobre lugares Y a quién les preguntan Porque está cabrón Amigos Ahí van a ver Esa madre Para que vean Van a decir Eh Juan ¿Por qué chingados Estás usando esta bicicleta? La usé el día de hoy Ya que la otra Pues no jalaba Así que dije ¿Sabes qué? Pues vamos a usar Esta bicicleta La cual Pues no le voy a dar Tanta carrilla Porque sé que esta bicicleta No va a ser para mí Solamente pues Vamos a dar un recorrido Con ella Ya lo estuve dando Aquí en este lago Bueno vean Este es el lago Del que les hablaba Eh no voy a andar Haciendo trucos Simplemente voy a dar Un recorrido Tranquilax Así que pues Vamos a darle Eh la verdad que Hasta ahorita La bicicleta ha salido Muy bien Eh que se la gane Espero que la aproveche Bastante Si quieres saber Cómo te vas a ganar Esta bicicleta Es muy sencillo Solamente tienes que ir A la nueva página Que acabo de crear En Facebook Eh tienes que darle En seguir a la página En darle manita arriba A la página En comentar la foto Que subí de esta bicicleta Comenta el por qué la quieres Y dale tu like A la foto Ya con eso estarás participando Cuando voy a dar a conocer El ganador de la bicicleta El día 20 de junio Ahí para que estén pendientes Así que pues Eh vamos a empezar Con el video Espero les guste Y pues vamos a darle Caña racita Vamos a ver Qué sucede el día de hoy Hasta ahorita No ha sucedido nada Pero ya saben que Cada cosa que grabo Cada video que grabo Siempre pasan cosas que Pues que uno nunca sabe Verdad Pero pues vamos a darle Creo que por aquí No hay paso Bueno Se supone que no debería De pasar yo por aquí Ya que está cerrado Pero Supongamos que hay salida No Vale Madre Por aquí Hola Hola Un ganso Wey Vean Todo esto Es el centro de aquí De Emonton El día de hoy El día en el que se está grabando Este video Es sábado Y les quiero mostrar Cómo es que Aquí El centro La zona céntrica de la ciudad Luce bastante Bastante sola No importa No importa No importa que sea Fin de semana Aquí la gente No sé por qué No sale Wey O sea A lo mejor sí Pero no aquí Al centro Acá Acaba de pasar Una señora Y un señor Peleándose Wey No sé qué rollo Pero bueno Hacia donde voy ahorita Va a ser todo derecho Le voy a dar todo derecho Y acá en el centro Aquí donde estoy yo Pues la neta está Algo aburrido Wey La neta no Como para grabar No, no me gusta Ahorita como ven Pues Como les expliqué en el video Traigo la bicicleta Que voy a regalar La que uno de ustedes Se va a ganar Obviamente No voy a andar Haciendo trucos en ella Porque Pues la puedo descomponer Verdad Y no queremos eso Solamente les voy a enseñar Un poco de la ciudad Vean Acá las ciclovías Están bastante Gruesas Ya que es el doble carril Aquí no usan Que De un lado Derecho Y que del otro lado De la calle Carril izquierdo No Aquí En un solo Lado de la calle Se usan los dos carriles Vean Díganos a las drogas Porque si no Van a acabar Así como él Y no queremos eso Pobre chavo Obviamente Eso es por Estar consumiendo Cosas que no debe uno Qué mala onda ¿No? Cómo termina La raza Aquí lo que uno Tiene que respetar Un chingo Son las reglas O sea Por ejemplo Aquí en Canadá Si te marca alto Tienes que ser alto O sea Si ves la manita ahí Marcada Detente Te puedes pasar Sí He visto Gente que se cruza Pero pues Creo que Pues no La verdad Hay que respetar Porque pues Por ejemplo Este chaval Se cruzó Y todavía está en alto Pero si él se cruzó Yo también Bueno Ya se puso Como ven ahí El monito en blanco Me está doliendo mucho La cabeza Rosa No sé qué onda Hola Ver Estos ya están fumando De la verde Carnal A la verde No sé qué Están haciendo aquí Pero está cerrado No hay paso Va a haber un Concierto No sé de qué Pero Give it up One more time For Lucic Everybody Rhyme Applause Incredible Incredible Stick around We have some Incredible food trucks You should check out You can go grab some Drinks over here To my right You will laugh We'll be back With more bands Shortly But in the A la verga Uy Vamos a darle por acá A ver dónde nos saca Tengo que darle más hacia la derecha Para poder salir del otro lado De este tipo Concierto No sé si es concierto o no Pero bueno Vamos a salir de aquí Raza Vamos a darle para allá Vamos a meternos por No lo sé Vamos a darle por acá A ver De bajar Hacia donde quiero ir Es No lo quiero hacer Pero lo voy a tener que hacer Es irme por una bajada Bastante Bastante Curviada Wey Ese va a ser El El problema Pero La neta Esa bajada Está bien Bien ¿Cómo se dice? Bien peligrosa Porque es curva Vamos a darle por otra bajada Que también está Algo peligrosa Pero Ahí no es curva Es Recto Así que Vamos a Darle para allá Chao Hay mucha gente Con botas Con sombreros No sé a qué se deba Vean esos ojos Qué rollo con eso Son como Un tipo No sé wey Parece un marciano Esas madres ¿No? O ustedes De qué le ven forma Vamos para acá Wey Vean Le tengo que Dar por esa bajada O sea literal Va a estar cabrona Pero el que tenga miedo De morir Que no nazca Raza Ya se la saben Acá con el Juanfra Esta bicicleta La verdad Que Se siente muy rígida ¿Saben? O sea Se siente muy Le das confianza Luego Luego Es a lo que voy O sea Por poco Me resbalaba Y el pie Se me atoró En el pedal Con que no Venga carro Wey Con eso Vamos a ver ¡Ahí viene el carro! ¡Ahí vienen más carros! ¡Vamos por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí viene el carro! ¡Ahí viene el carro! ¡¿Qué tienes?! ¡Vente! ¡Ven! Está algo... Algo mal esa paloma Bueno, te dejo carnal Espero que puedas volar Que lo más seguro es que no Porque se ve como... Delicada de salud No lo sé Pero bueno, vean Ahorita me encuentro en este lugar El cual es un puente Bastante bonito, se puede decir Algo llamativo Lo único malo de esto Del recorrido que estoy haciendo Es que no voy hacia donde tenía que ir O sea... Hacia donde quería ir Es hacia la derecha Y yo voy para allá, güey Como hay que, raza No lo sé, carnal Pero vamos a cortar camino Y ya sé por dónde Nos vamos a ir por aquí Aunque me duele un poco la cabeza, güey Me dio un putazo, güey Todo por jugarle al vergas, güey Vean No le pasó nada A la bicicleta de ustedes A la que les voy a regalar No, pues simplemente nomás Me fui de lado, güey Lo que pasa es que ¿Por qué me pasó eso? Es porque Tengo mucho aire en las llantas Y eso provocó que Fuera botando demasiado Y me fui de lado, güey Pero todo bien carnal Hola ¡Vean un barco! A la verga, güey No, pura madre Vean, aquí en Canadá Lo que he visto, güey En los bosques Este es un bosque, obviamente Es que No sé si lo alcanzan a apreciar Pero en todas las calles Sueltan plumas Bueno Los árboles como que sueltan plumas Viene siendo esto, vean Que agarre una No sé si lo alcanzan a apreciar en la cámara Pero todo, todo está lleno en el piso O sea Si le doy hacia acá Les voy a enseñar Vean Todo esto blanco Son plumas ya pisadas, obviamente Pero vean En las orillas del pasto Está lleno, güey Y siento que son de las De los pájaros Esos grandotes O de De estas plantitas Que les soplas O pueden ser estas Vean Porque le hago así Y se van Puede ser eso No lo sé Pero vámonos A carnal ¡Virgo! ¿Creen que me salga un 180 con esta bicicleta? ¿O que no? A ver Sí, pues sí salió, güey Vean Cómo luce aquí Luce bastante bien, ¿no? El lago va con bastante fuerza, ¿eh? El agua se está moviendo muy rápido ¡Ay, güey! Algo me está dando alergia, raza No sé qué sea Pero me están saliendo bastantes granitos Está algo difícil, ¿eh? Por la madera La verga Vean, ahí hay una Como un tipo resbaladillo, güey Vamos a ver Vamos a ver dónde Está esa madre Ah, ya vi, ya vi Es un desagüe Obviamente está cerrado, güey Ya llevo como Dos cuadras Caminando Por obvias razones Como pueden ver Son puras subidas enormes Estoy subiendo de nuevo Por gusto ¿Por qué? Porque más adelante Me voy a encontrar obviamente Con una bajada Recuerda que todo lo que sube Siempre tendrá una gran bajada, güey Y más allá Como a otros Yo creo que unas Cinco cuadras más Me encontraré con una bajada La cual, pues, le vamos a dar caña Y esa bajada Me va a llevar Al Puente Blanco Al que quiero ir de nuevo Así que Pues Vamos para allá, raza La verga Ven cómo Pues está así, güey No mames Y eso que acaba de pasar Un chavo en scooter eléctrico Y ese güey Sin broncas pasó, güey O sea, el scooter sin broncas Subió esta madre Y yo Valiendo corneta Pero no hay bronca ¿Qué chingados? ¿Se estará diciendo? No sé qué idioma sea ese Es como Sabe como árabe, güey No sé para qué chingados Vean, les quiero mostrar Todo lo que subí, güey Es que no se ve tan empinado, güey De seguro en el video van a decir Nah Esa madre qué, güey Pero en serio que para subir Estuvo cabrón, güey Por donde me vine Y luego le doy a la derecha, güey La verga, güey A la madre No, frena esta madre, güey La verga No, pues la neta se siente más chingón Cuando no traes frenos Se siente más adrenalina Porque con frenos pues sabes que Que vas a frenar, güey Y cuando traigo bicis sin frenos Pues se siente así como, güey, frena porque frena, no mames Y así pues nada, güey No tiene chiste Hola, 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 hola Me cayó una abeja en el ojo, güey Tú, cabrón Leve, leve, leve Al Puente Blanco, le digo yo Tranquilito Perdón, una pregunta, ¿dónde está la ciudad? Bueno, no es todo la ciudad, pero vas más allá Es como Jasper Ahá, Jasper, Avenue Jasper Bueno, ir de donde viniste y luego ir de ahí Y luego ir de ahí Ok Y luego ir de ahí Bien, gracias Ok, me está diciendo que Ando perdido, amigos Entré a este bosque Y me perdí, güey Le pregunté a esa güera Que dónde estaba el downtown Se veía mal, güey Estaba como que En sus dos sentidos Solamente Como vieron, le pregunté Dónde quedaba el centro Me dio la dirección Empecé con mi recorrido otra vez En este momento volteé Obviamente no se alcanza a ver Cuando volteó Me di cuenta que un señor salió de los árboles Y la verdad, el señor no tenía buena finta Daba mucha desconfianza Con solo verlo En este momento me dirijo Hacia un lugar En el cual Como les dije al inicio El video Se me hizo bastante padre Para tomarme unas fotos Aquí van a ver Que apenas estoy sacando El equipo Y de la nada La señora llegó Obviamente Apenas empecé a grabar Porque no me esperaba Que la señora Iba a regresar ¿Cómo ella supo Que yo iba a estar ahí? Eso era una trampa Ven su comportamiento Como está de nerviosa Volteando a ver Si el sujeto ya venía para acá Desde ahí dije ¿Sabes qué, Juan? Vámonos Esto es una trampa ¿No? ¿Sabes qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la calle, que pues aquí es el bosque. Aquí en este bosque te vas a encontrar con bastantes patines, 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 por todos lados tirados. Eso es porque a la gente pues le vale quesos y llega y lo tira ahí, güey. O sea, no, es más por sus ganas llegan y ahí tiran las cosas. Ya no recordaba el camino, ¿eh? Pero bueno, vean. Aquí ya estamos de vuelta en el downtown. Aquí ya, ya hay vida, güey. Ya hay gente. ¡Hola, perro! Fájese con cuidado, carnal. Vean, según yo, por aquí es la entrada al lago. Vamos a ver qué rollo. ¡Aguas, doña, que me la llevo! Vamos a ver qué rollo. ¡Ea, foto, foto! Acá la gente tomándose fotos. Y acá pues está todo ready. ¡Chingado, güey! Ah, sí, me voy a ir por acá. Me voy a bajar de la bici, güey, porque... Pues así en la bici, pues como que no. ¡La bella! Vean, parece como si estuviera en la playa, güey. Pero no estoy en la playa, güey. ¡Qué ganas de estar en la playa! Vean, así luce este lago de aquí de... Pues de aquí de la ciudad, güey. De aquí de Emonton, Alberta. Yo creo que me voy a sentar... No sé, pues en una de estas piedras, güey. A gusto aquí. Tranquila. Voy a poner la bici. ¡Gracias!